Libertad, igualdad y sororidad es el lema del movimiento femenino en el mundo el movimiento femenino es en la Argentina la sorpresa, la gran sorpresa de esta época y la sorpresa en la que muchos estamos confiando justamente para dar vuelta a estas elecciones hay sectores que están empeñados en ello por ejemplo en el Instituto Patria que se están haciendo permanentemente cursos de feminismo bajo el título feminismo y peronismo si es posible ser feminista y peronista al mismo tiempo nos dan lugar a muchísimas discusiones claro, hay gente que toma el micrófono para decir ni hablar y se sienta directamente o sea, da un sobreentendido que eso no puede ser y hay otra gente que en cambio recorre recorre los reconocimientos de derechos hechos por el viejo peronismo, por el peronismo de Evita y por el nuevo peronismo, el peronismo de Cristina y se da cuenta del nivel de feminismo práctico, concreto, político, arrollador que han tenido tanto Evita como Cristina en la vida de las mujeres en la Argentina esto es todo un descubrimiento y en función de esta línea, digamos que a mí me tiene bastante obsesionada porque me da cuenta de que es una nueva venta que es como una nueva cantera que se abre en la vida política argentina la vida política de las mujeres la vida secreta política de las mujeres en la Argentina es que he estado asistiendo a las charlas que hayan discutido sobre el tema del aborto fundamentalmente porque el aborto más allá del derecho de la medida reminiscativa hoy es un verdadero escandarte para el movimiento de mujeres en la Argentina y es muy importante ganar esta batalla sobre nuestro propio destino sobre nuestro propio cuerpo pero básicamente sobre nuestro propio destino y en las charlas, en esas charlas que se tienen en donde cada cual expone ustedes saben que hay expositores a favor expositores en contra es muy entretenido he escuchado, he escuchado cosas de imperosímiles de ambas partes de ambas partes en el frenesí de la defensa o el ataque se han llegado a decir cosas imperosímiles entonces yo, hay algunas cosas que hice aclaradas algunas como abogadas simplemente porque se dicen punterías en ese sentido y otras desde el propio estudio del tema a través de la historia y yo me pongo a buscar el tema y es de aquí que he descubierto que las mujeres abortaron siempre las mujeres abortaron en el Nilo, en las pirámides en Grecia, en Roma en todas las civilizaciones y culturas las mujeres abortaron el aborto formaba parte del tema parto, embarazo formaba parte del tema reproductivo que se hacía pues con la comadrona que tenía diversos caracteres características era una curandera o una bruja pero siempre las mujeres abortaron ¿cuándo el aborto empieza a restringirse para las mujeres? ¿a que no lo adivinan? con el cristianismo sí con el cristianismo porque porque no en relación al valor de la vida efectiva no sino en relación al tema del alma es el tema del alma lo que obstaculiza el aborto para el cristianismo porque el alma entra en el cuerpo en algún momento de esa gestación y aquí vienen todas unas discusiones bizantinas justamente sobre el momento en el que el alma entra al cuerpo entonces por ejemplo ahí interviene también San Agustín diciendo por ejemplo San Agustín de la siguiente que el alma en los hombres entra a los 40 días del embarazo y en las mujeres entra en los 80 porque la mujer ya se sabe ya se sabe entonces claro por lo tanto por lo tanto hay un tiempo para porque no se puede hacer el aborto cuando el alma ya entró porque es condenar al alma al limbo a la pobre alma que al no ser bautizada está condenada al limbo entonces a partir de ese momento empieza el tema del aborto no a partir de los derechos humanos no a partir de otra concepción es el cristianismo el que cambia totalmente esta película ahora bien ¿qué pasa con nosotras las mujeres frente a ese tema? nosotras estamos convencidas de que la maternidad no puede ser compulsiva las mujeres sabemos perfectamente lo que es la maternidad la maternidad es un compromiso para toda la vida es algo muy importante la maternidad no puede ser una casualidad la maternidad es algo que tiene que ser buscado y deseado y elegido cuando no es así las mujeres vamos y abortamos pero ¿qué pasa con ese permanente argumento que hay de que las mujeres mueren las más pobres porque abortan en condiciones no higiénicas no acércicas y en cambio las más ricas abortan en buenas condiciones y demás y que por eso el aborto tiene que ser legalizado para que todas puedan abortar a un nivel bueno ese argumento obviamente no es convincente a gran cantidad de gente porque es como si le dijéramos que hay un problema de lesiones provocadas durante los robos que debemos reducir las lesiones que se producen entre los robos y entre los delincuentes por ejemplo para las personas que el aborto es un delito y es un homicidio como has escuchado decir ¿no? para esas personas que la persona muera o tenga o quede con una lesión de naturaleza permanente de buen aborto es una consecuencia del delito es como decir bueno asaltaste un maco te pegaron un tiro de tal manera que en el fondo cuando escuchamos ese argumento y lo reproducimos todos sabemos que no cuaja que tiene que haber un argumento que tenga que ver con un derecho con una soberanía que la mujer tiene sobre su propio cuerpo la lucha sobre el cuerpo de las mujeres lleva mucho tiempo porque el patriarcado lleva algo de mucho tiempo ustedes saben que el cuerpo de las mujeres primero le pertenece a papá después le pertenece al novio después le pertenece al juez después le pertenece al médico después le pertenece a la señora con la pancarga que dice sí a la vida le pertenece a cualquiera el cuerpo de la mujer menos a la mujer eso es lo que tiene que cambiar la mujer tiene que poder tiene que poder decidir sobre su propio cuerpo porque durante años han decidido otros sobre su cuerpo y siguen decidiendo porque no es solo el aborto es que además por ejemplo uno tiene que ser delgada tiene que ser flaca la mujer ¿por qué tiene que ser flaca? ¿quién decide que el cuerpo de la mujer tiene que ser un cuerpo delgado? bueno el cuerpo delgado implica para las mujeres restricciones disciplinamiento yo creo que en realidad lo que busca una sociedad que quiere cuerpos delgados es disciplinamiento más que el cuerpo delgado o sea la decisión es más una decisión de disciplina sobre la mujer que de estética sobre la mujer ¿sí? bien podríamos sin duda si nos ponemos a pensar en disciplinamiento sobre el cuerpo de la mujer encontrar mil cosas cosas a las que estamos obligadas ustedes todas sabemos lo que duele depilarnos con cera todas lo sabemos no es un tema que comentemos con lo demás pero todas sabemos lo absurdo que significa arrancarse los pelos bueno a estas alturas de la suda ya estamos en otra pero todo sabemos lo que significa arrancarse los pelos con cera y sin embargo y sin embargo lo aceptamos lo aceptamos chicas ¿por qué? ¿por qué? porque las piernas tienen que estar depiladas y las axilas también tienen que estar depiladas entonces como estos condicionamientos hay miles sobre el cuerpo de la mujer ahora bien vamos a empezar por lo más importante que nos depilemos pero que nos hagan tener un hijo que no queremos tener es algo a lo que hay que negarse terminantemente todas las mujeres tenemos que estar absolutamente de acuerdo en este punto no puede haber dudas en este punto y otra cosa que quiero decirles el aborto no es un homicidio no lo es en el código penal nosotros tenemos un código penal de 1921 o sea nuestros abuelos son casi no nuestros padres casi nuestros abuelos bueno en ese código penal hay un artículo para el homicidio es el 80 y otro artículo para el aborto son artículos distintos porque el código no considera que es un homicidio porque no considera que hay un niño considera que hay un embrión y que el embrión no es un niño este es uno de nuestro viejo código penal por eso dice el que provocare un aborto y hace la diferencia entre si es con consentimiento de la mujer uno cuatro años sin consentimiento de la mujer tres a diez años el que provocare un aborto no dice el que matare y luego hay otro artículo que dice el que matare y prisión de ocho a perpetua según sea el homicidio de tal manera que no para nuestro código no hay un niño para el código civil tampoco hay un niño no el código civil que es el edificio donde se estructura la propiedad preparada como ustedes lo sabrán ¿verdad? el código civil lo que garantiza es la sucesión de los bienes entonces el código dice si la mujer es deparazada y su marido muere ese hijo hereda siempre que nazca vivo y si no nace vivo el código dice se tendrá como que nunca existió ¿sí? o sea muy importante porque entonces ¿dónde estaba? se tendrá como que nunca existió nace si nace vivo hereda pero la mujer no puede decir no nació vivo preferiendo la parte del embrión porque el embrión no es persona señores en el código civil tampoco es persona el embrión es persona a nivel hereditario es persona a efectos exclusivamente civiles entonces no nos dejemos engañar por retorcijones en relación a nuestra legislación en nuestra legislación tampoco el aborto es un delito por lo tanto yo convoco a esta lucha porque es un salto palitativo muy importante para las mujeres yo no sé si los hombres lo entienden o no lo que significa decidir sobre un hijo que crece en tu cuerpo no sé yo me imagino que sí que sí porque hay cosas de los hombres que también me puedo imaginar aunque no lo tengo hay cosas que no las tengo pero me las puedo imaginar es muy importante que el aborto se legalice en la Argentina por eso yo pido de carta abierta una manifestación clara en ese sentido que no sé cuándo la podemos hacer por ahí el mismo tenemos podemos poner una bandera con que pongamos varios pañuelos pelusa en esa mesa o que en esa mesa ya va a haber compañero se entiende que carta abierta está a favor de la legalización del aborto gracias gracias gracias